¡Qué lindas que son las chicas de ganitas de cintura! Con mucho amor en el alma, en la silla de libertad Hay que ver a las calcadas con sus colores de rosa Y ver a las hereditas con su belleza sin mar Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso nos las cambiamos, venerando las más y más ¡Ay, tica de mis sabores! ¡Morrecita de mi alma! ¡Muñequita consentida! ¡Reina de mi corazón! ¡Muy, usted, gracias a la escuela! ¡Punta eras! ¡Ponibón! Y olvídese de sus penas, de la vida y son muy bien Cuando es tuya y la marimba, de ese mundo regional Mi acuerdo de esas buenas, de belleza es excepcional Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso nos las cambiamos, venerando las más y más ¡Ay, tica de mis sabores! ¡Morrecita de mi alma! ¡Muñequita consentida! ¡Reina de mi corazón! ¡Muñequita sentida! ¡ üfff. ¡Muñequita happens! ¡Gracias!